Desde este punto en la ciudad de Rivas se desarrolla el primer ejercicio nacional de prevención y protección de la vida 2020. Participan alcaldías municipales, empresas privadas, instituciones del estado y los comerciantes, todo con el objetivo de poner en práctica las acciones ante una eventualidad real. El comercio de Boaco se activó para participar de este ejercicio, siendo el escenario un incendio estructural. El objetivo de estos simulacros es la autoevacuación de la población y muy excelente, buena participación nosotros como institución de primera respuesta, solamente de apoyo, que ese es el objetivo que se quiere, la autoevacuación de la población. Entre tanto, miembros del ejército, comerciantes y compradores del mercado Jorge Matustelle de Ginotepe se unieron a la práctica del primer ejercicio de protección a la vida desde un escenario de terremotos, personas lesionadas y un conato de incendios. En el municipio de Chinandega, el barrio Walter Arata es uno de los escenarios donde se desarrolló este ejercicio de protección de la vida, donde las familias pusieron en práctica todas las normas y medidas que las autoridades les han brindado a lo largo de estas actividades. Me cayó una piedra y se me quebró el pie, entonces estamos aquí para que los lleguen a curar. Y en el municipio de Esteril, la Comisión de Operaciones Especiales, junto al Comité Municipal de Prevención y Atención a Desastres, implementaron tres escenarios principales, uno de ellos en el Centro Turístico Vía Verde, donde la Cruz Roja, en coordinación con otras instituciones, desarrollaron un rescate acuático. ¡Ayúdenme! 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 Estar preparado para el verano es una de las prioridades de las instituciones de salvamento y rescate, quienes pusieron en práctica sus conocimientos durante el primer ejercicio de protección a la vida. Comerciantes del mercado Raúl Cabezas de la Ciudad de León salieron de sus tramos con sus manos sobre la cabeza a zonas más seguras. Estos participaban del primer ejercicio nacional para la protección de la vida, realizado a nivel nacional. Bueno, la verdad que es importante porque la gente va tomando conciencia de que a la hora que ocurra algo, ya al menos vas a saber qué hacer, qué es lo que tienes que hacer, y sirve pues para proteger la vida de la gente.